Hoy hablaremos de un juego que me han pedido bastante y es el SOS Chaos SNK vs Capcom, último crossover que hicieron las dos compañías más míticas de los 90 en cuanto a juegos de pelea, SNK y Capcom. Este juego fue hecho en el año 2003 por Playmore, que era básicamente una mini SNK en lo que Kichi Kawasaki recuperaba la marca de SNK que había perdido con Azure 3 años antes. Ahora, este es un juego extraño de analizar y eso lo voy a explicar ahora. Como bien saben, la tier list es una cosita que clasifica a los personajes dada su viabilidad para competir y entre más alto esté, quiere decir que es mejor o más roto, como le quieran llamar. Entonces, este juego tiene un problema y es que al principio tendrás un roster de personajes, pero hay un montón de otros personajes ocultos entre subjefes y personajes normales. La dificultad que hay para armar la tier list de este juego, o por lo menos para darles dos personajes top, es que dependiendo qué reglas tengamos en la cabeza para hacer los torneos, unos personajes entran y otros no. Por ejemplo, Orochi Iori es un personaje top en este título, pero no es el mejor del juego. Hay torneos en donde se banea y en otros no, por lo que estos personajes están en un vacío legal. Así que dependiendo tú cómo lo veas, lo puedes usar o no. Por otro lado, tienes al Ken Violento, que es un personaje bueno, pero lejos de los tops. Y eso que es un subjefe, pero en realidad es totalmente legal y mucha gente lo banea solamente por ser subjefe. Pero en realidad el muñeco no es tan bueno. Entonces, para armar los top tier list de este juego, me voy a basar en un solo parámetro. Y es que el personaje se pueda usar en el arcade, sea sacándolo con un código o usándolo en el roster inicial que te provee el título. Ya que hay un par de personajes que entrarían en los tops, pero no se pueden sacar si no es en versión plus o en consola del juego. Caso Shin Akuma o Sirius Mister Karate. Entonces ahí está. Ahora veremos los personajes tops de este juego con todo y lo que normalmente banean. Que aunque pase lo mismo con Iori, a veces a este Iori loco sí lo puedes usar. Así que bueno, empecemos. Muy bien, si hablamos de los juegos de SNK, no es usual ver a Terry dentro de los personajes tops de un juego. Suena extraño, pero la cosa es que Terry solo en un puñadito de juegos es de lo mejor que puedas elegir. A pesar de ser la cara de SNK en cuanto a potencial para jugar, no está en los tops, pero en este juego sí. Terry es ese personaje que te puede desesperar de lo bueno que es con los normales. Es bastante rápido para el pokeo, por lo que a distancia media te puede minar poquito a poco. Siempre hay que tener en cuenta un buen pokeo y sobre todo en un fighting puede ser una herramienta temible para presionar. No necesariamente tienes que estar llenando de frame traps al del frente para presionarlo, sino que simplemente un buen golpe que tenga una velocidad y rango aceptables o muy buenos, le cortas las piernas a los rivales. Y eso es Terry. Ahora, no es todo lo que tiene. Bogart es capaz de cargar la barra muy rápidamente, por lo que si te dedicas a pokear, presionar y tirar muchos ataques, Terry en menos de lo que te imagines tendrá la barra llena para combiar. Y ahí es donde llega la otra de sus fortalezas, el daño y la optimización de la barra. Terry es muy bueno haciendo combos, y no solo con la barra activa para cancelar como si fuera 2002, sino desde la barra así sola. Te puede hacer muchísimo daño de una sola entrada sin importarle cuánta barra tenga. Con que tenga un solo super ya te convea, y te puede destruir las nalgas sin que te puedas resistir. Tiene un super que es particularmente bueno y es el Bastard Wolf. Por lo regular esta técnica siempre requiere algo de tiempo de salida, pero aquí no. Terry te saca esto de la manga, incluso castigando cosas que otros personajes no podrían, a menos que usen el Dash Cancel. Lo cual es una ventaja tremenda cuando estás siendo presionado, y el otro piensa que estás seguro. Terry en este juego es máquina, aún así tiene sus puntos flacos, por ejemplo no tiene buen antiaéreo. Tiene dos golpes, el Power Geyser y la diagonal con puño. El problema es que no es tan bueno como sería el Rising Tackle de KOF 97, o como el que tendrían otros personajes de este juego. Sin ir más lejos, el muñeco con el que pelea este puesto en el top es Guile, que tiene un zoneo excelente y la Flash Kick es terrible. En el caso de Terry, tu poder de fuego le gana el puesto, pero en cuanto a la defensa no es tan efectivo como otros que veremos más adelante. Pero eso no le quita que sea uno de los grandes Terrys de los arcades, junto con el de KOF 97, y el de Fatal Fury 3, que es una bestia sin dudas. Y también con el Terry de KOF 15, que al principio era un grandísimo personaje, hasta lo que es ahorita. Ahora el de Capcom. Chun-Li es ese personaje roto desde tiempos remotos. Es esa muñeca que por alguna razón tiene un dominio de los golpes normales que da mucho asco. Sin ir más lejos, en Third Strike es como Dios prácticamente. Aquí tiene muchas cosas de ese juego, pero tiene un buff en ciertos elementos. La primera es la velocidad, si pensaban que Terry era rápido, esta señorita es peor. El turbo que tiene para moverse es una cosa enferma. Muy pocos personajes le pueden aguantar el ritmo a Chun-Li. Tiene golpes para dos situaciones distintas que le dan una ventaja tremenda. Primero, el B en el piso, que es terriblemente fácil de confirmar y pega de todo lado. Y aparte de que eso, a pesar de que son solamente dos comandos, es decir, abajo B y el super, es muy dañino. No más es que pega el golpe e inmediatamente te vomita el super así en la cara sin asco. Por arriba es muy difícil vencerla, porque sus golpes son muy buenos y además tiene agarre aéreo. Lo que hace que el juego de ella en el neutral sea temible. O sea, que tiene velocidad, confirm y juego en el aire, porque también el salto de ella es bastante grande. Es como si saltaras con Shoyankov. Salta más que los otros y además súmenle que Combiando no es manca. Incluso tiene un combo sin la barra activa y te saca hasta las ganas de vivir. El pokeo también lo maneja bien con el Kikoken, así que tiene todos los flancos cubiertos. Por ahí manquea en una cosa y es en el uso de la barra, ya que si bien tiene combos violentos, muchos de ellos son específicos. Y el Exit, que es el super escondido de este juego, como que no es tan fácil de acertar. Aparte de que el input de por sí es difícil. Otra contra que tiene es el mismo salto, porque aunque salte mucho y tenga prioridad, ahí no tiene un golpe pleno pleno para responder a un personaje que entre bien por abajo. Entonces, una vez le agarras el ritmo al salto, lo más probable es que te liquiden, si es que te leyeron bien. Por lo demás, es un personaje que te puede salvar las papas en momentos cruciales. En teoría, el personaje con el que competiría aquí sería el Iori Orochi. Pero digamos que Iori poseído es muy bueno, pero normalmente lo banean. Y es más fuerte en online, porque aquí la velocidad del juego cambia un toque. Pero como dijimos al inicio, que Iori no entraba por ese vacío legal que no se sabía si lo baneaban o no. Pues dejamos solamente a Chun-Li. Bien, Tessa es el personaje que muchos tienen en la mira cuando tenemos rotura frente a la mesa en este juego. Ella es un personaje sonero puro y duro. Tiene un montón de ataques y de porquerías que te pueden estresar mucho. Para poder entrarle, por lo general tienes que jugar bien con el dash cancel, porque como en este juego no hay un salto corto, te puedes estrellar con los proyectiles que tiene. Eso sí, realmente el problema de ella es que a pesar de ser sonera, tiene un setup muy violento, con mucho daño, que consiste en hacer el agarre y con los fantasmitas generar un imbloqueable que maximiza el daño. Sí, es imbloqueable, por lo que si te agarra y te hace esto, te va a bajar un chorro de vida sin que puedas hacer nada. Solo mirar como tu vida se desmorona y caes derrotado. Esto es lo que hace que sea rota, porque no solo tiene un excelente zoneo, sino que con ese agarre tiene juego cuerpo a cuerpo. Pero a eso le añadimos que tiene buen pokeo y buen antiaéreo, cosa que ni Chun-Li ni Terry tienen de manera natural. Tienen golpes que cumplen esa función, pero el de Tessa es terriblemente mejor. A eso le añadimos que el exhit no solo es relativamente fácil de confirmar, sino que en ocasiones deja conbear después de ejecutarlo, dándole opciones infinitas en ese sentido. Por lo que ella es un personaje para el competitivo realmente muy bueno, y de los personajes normales que puedes elegir sin hacer uso de los ocultos, ella sería la mejor del título sin dudas. Solo Chun-Li le podría jugar frente a frente. Pero Tessa es una máquina de matar. Su único problema es una de sus virtudes, y son los normales. Como tiene tanto alcance, para eso es susceptible a que le entren con el dash cancel. Entonces personajes como Terry y Chun-Li, que son muy dañinos y rápidos, le entran y la destrozan. Podría parecer una falla mortal, pero no lo es tanto. Compensa con lo demás que tiene. Ahora, entramos a la ruptura, a los personajes que son lo mejor de los ocultos, y que realmente te harán llorar si es que estás en un torneo que no tenga reglas para restringirlos. Porque normalmente, los dos que siguen, se banean en torneos. Listo, este es el personaje más fuerte de Capcom en este título. Zero es una cosa rara, o sea, es bien inusual ver un personaje totalmente ajeno al género dentro de un fighting. Y es que Zero viene de Mega Man. Lo pusieron aquí como personaje oculto, y la verdad es que, mi teoría dice que el que puso a Zero así de violento es porque es fiel seguidor de la saga de Capcom. Porque no me explico el soneo que tiene este tipo. Es una cosa infernal. Si pensabas que Gai, Loteza, son sucios, es porque no conoces en absoluto lo que puede hacer Zero. Es tan sencillo como esto. El heartbox de este bichito es diminuto. Cuando se agacha casi no le pueden pegar. Y si lo hace con la B, no solo es más pequeñito, sino que es linkeable para combiar. Entonces, donde te case con algo ahí, dices adiós. Porque aunque en teoría no tenga tanto daño desde abajo como a otros personajes, da igual si no le puedes pegar. Es una de esas cosas que te sacan de quicio sin dudas. Otro golpe bueno es el abajo de, porque sale rápido y no lo ves venir. El ex-shit es una cosa que no se entiende. No sé que enfermo sexual pensó que un ex-shit podía servir para bufear a un personaje en tantos stats. O sea, este muñeco gana velocidad, gana daño, gana defensa, ralentiza el tiempo y encima, para más descaro, es imbloqueable. Entonces, ¿qué haces contra eso? Puedes llorar porque este personaje ya es enfermante. Ah, y eso que me faltó decir que tiene un setup imbloqueable. O sea, hace lo mismo que Tessa, pero mucho más violento. Y también añadirle el tema de la infinita, que no es tan fácil de conectar. O sea, buscar la situación no es tan simple. Pero si la consigues, ganas la pelea. ¿Tiene contras? Increíblemente sí. Pide mucha mano el coso a este. O sea, todo lo que hace requiere técnica y saber del juego. No cualquiera lo mueve. Incluso, poniendo sobre la mesa que el ex-shit sea imbloqueable, se puede evadir si no tienes el setup apropiado para conectarlo. Es algo así como el cara Demon de Akuma en Third Strike. Ese super es muy dañino, pero si no lo haces con un cara previo, difícilmente te lo conectan. Por lo que, en medio de todo, tiene una honestidad. El tema es que el que sigue está lejos de conocer esa palabra. Aunque siempre fue así. Ese muñeco infernal en muchos casos es el que saca la cara por SNK en cuanto a rotura y lo banean en muchos juegos. Aunque, por ejemplo, en el Capcom vs SNK 2 es el mejor de SNK. Gansos es ese personaje del infierno que en este juego te rompe todo. Te rompe desde los esquemas hasta las nalgas. Este muñeco es la definición de barato. Básicamente, todo lo que puede tener un personaje, este man lo tiene. Ejecución super simple. Todos los combos que tiene son fáciles de ejecutar y con muchísima prioridad. Los golpes son terriblemente dañinos. Prácticamente no le puedes ganar en un trade porque la prioridad de Ghee se es superior a la de los demás. El rey against Storm no solo tiene un alcance temible, sino que chipea muchísimo y es prácticamente invencible. O sea, si lo ves que lo hace, cúbrete. Es lo mejor que puedes hacer porque donde medio te arañe, te quita todo. Si carga la barra, tiene un combo larguísimo, super fácil de hacer con solo tres comandos que te baja muchísima vida y lo vas a ver que te lo hacen siempre porque carga muy rápido la barra. El exhit es invencible. Si te pega, te jodiste porque no solo tiene buen daño, sino que es cancelable para seguir combiando. Tiene todo lo que un personaje roto debe tener. La única contra que tiene es que debes aberte el código para sacarlo. De resto, nada, es un personaje totalmente invencible sin counterpeak que no sea el mismo y claramente baneado en torneos porque el coso este te destroza si te agarra al igual que cero. Pero pues cero pide más manos que Ghee. Lo de este bicho es ya el siguiente escalón a roturo. Entonces, para el que diga que se le puede ganar hasta con Dan, las tier list se hacen comparando a dos personas que tengan el mismo nivel y que sean de super alto nivel. Ahí la diferencia del personaje pues se va a notar. Y para finalizar, como dije al principio, la tier list también tiene un par de personajes más que entrarían en los tops, pero no se pueden sacar. Shinakuma es un dolor de huevos por el zoneo y la presión, además del daño. Y Serious Mr. Karate es un tipo que tiene un daño y unos combos que... O sea, es terrible. También está Red Aramer, que también hace parte de los personajes rotos, pero no lo puedes elegir. Estos infelices tienen muchísima velocidad, tienen combos y tienen de todo. Pero en el arcade no los puedes sacar, no hay código para eso. Si vas a la versión plus con todo puesto, pues ahí sí. Esa es la ventaja de la versión plus de este título. Que no da barras infinitas como 2002, pero te habilita todos los personajes. Si colocáramos esos muñecos en la tier list, sería así. Geese, Zero, Shinakuma, Red Aramer y Serious Mr. Karate. Los cinco personajes que habrían salido aquí serían esos, más los normales que nombramos antes. Así que eso sería este juego. Para los que querían saber dónde quedarían los jefes ubicados, pues serían esos y todos esos estarían baneados porque son rotísimos. Ahí también entraría Athena como jefa, pero esa es más tranquilita que los otros jefes. Y el Ken Violento que es subjefe, pues es bueno, pero en realidad al lado de los otros no tiene mucho que hacer. No caga nadie el pobre. Eso sí, es tremendo personaje y súper divertido de jugar. Pero aquí tienen su video del SBC porque me lo pidieron y pues se los traigo. Y si les gustó el video, dejen su like y suscríbanse para más placer. Compártanme para que más gente lo vea. Yo soy Julián y nos veremos en un próximo video. ¡Chao! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!